¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Sos un idiota Lo gente es tonto Avalancha ¿Qué cosa? ¿Votaste? Uh, como estoy quemando piernas ¿Qué? Tienes que poner pero sacado el peso atrás Pero tirarte pero de una manera Estás pasando lo mejor de tu vida En lo mejor de tu vida Uff, tirate sacado el peso atrás, no un poco, sacado Dale que yo te filmo Dale, dale ¿Por ahí vas a ir? Esperamos todo acá hasta que te filmo ¿Qué? Si no me da giro me hago pija Uff, tiene pinta de una piedra ahí Para atrás Otra vez No, 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 no your course Gracias por ver el video